La solución de este país no es de izquierda ni de derecha, ni de azules ni blancos, es de gente con conciencia social y esa gente está en ganas señores. El sueño de los salvadoreños es en El Salvador pero con sueldos dignos, con trabajo, con justicia social, con seguridad, con educación para nuestros hijos. Nosotros ya probamos con partido de, ahorita quien está dominando ahí en San Matías es el partido del PCN, que es Don Virgilio Martínez, ya lleva 11 años de periodo, pero para nosotros en la comunidad, nosotros es poca la ayuda que hemos tenido, no hemos tenido ayuda. Y nosotros ya probamos con PCN, con Arena, con el Frente y de ninguno de esos hemos tenido ningún levantamiento nosotros. Siempre estamos por el sueño, ahora queremos ver si con el partido gana, salimos adelante primero. ¡Gracias!